Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar quincenal organizado por el Departamento de Educación de la Ibero Ciudad de México y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la CENET. Ya tenemos a más de, ya casi más de, bueno ya tenemos más de 100 personas conectadas en el día de hoy. Nos acompañan de la Salle, hay mucha gente de la Salle, de Monclova y de diferentes sedes, de Papantla, Veracruz, de León, Guanajuato, de Instituto Gandhi de León, de la FEP de León, Guanajuato. Tenemos también de Jalapa, Veracruz, bastantes del Estado de México, de Mérida, Yucatán, la, 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 ¿cómo se llama? La hermosa perla de, 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 del sureste. También tenemos gente de, de general, de Coahuila, también del norte tenemos ya gente unida y por supuesto de la hermosa ciudad de Oaxaca ya tenemos también ahí gente conectada. Pues bienvenidas, bienvenidos sean todos. Si me falta alguien de mencionar, también Sonora tenemos por acá. Iniciaremos brevemente con una, con un saludo de parte de la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, de la hermana Marichu y Samarripa. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora Elvia. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto reunirnos esta tarde en torno a este tema tan importante y tan interesante, sobre todo ahora, que se aproxima ya el retorno a las clases presenciales. Todos estamos en espera porque esto de lo, de la, de la modalidad híbrida es un tema complejo y necesitamos ver varias aristas, varias caras del mismo. Por eso es que hay tanto interés y me da mucho gusto saludar a todos los que se han podido conectar esta tarde con tanto interés por aprender para prepararnos cada vez mejor a este regreso a clases en este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana. Y pues también agradecer, como siempre, a la doctora Ximena Chao, que nos presta este espacio con la Fundación Seligson. Y me voy a permitir presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Elvia Garduño Telis, que tengo el gusto de conocer desde hace ya, ¿cuánto será? Como un añito, año y medio, Elvia. Y es un gusto y un placer trabajar siempre con Elvia. Voy a leer brevemente su semblanza. Es doctora en pedagogía por la UNAM, profesora investigadora perfil PRODEP, candidata al SNI y asociada candidata al COMIA. Adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero, gestora tecnopedagógica de plataformas educativas digitales, objetos de aprendizaje, blogs y MOOCs. Ha colaborado como asesora pedagógica, experta en contenido, facilitadora virtual y en el arbitraje de artículos en revistas indizadas, tanto a nivel nacional como internacional. Integra el cuerpo académico, modelos de evaluación y redes de trabajo en SOMESE, RedLATE y RedEM. Sus líneas de investigación son tecnopedagogía, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil e inclusión. Actualmente participa en la dimensión pedagógica del proyecto de investigación Ibero-Conacit, la educación frente al COVID-19, un análisis desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico, a cargo de un servidor y como coordinadora del capítulo Educación y TIC durante la contingencia, como parte del Estado del Conocimiento del COMIA, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en la línea de TIC en Educación, a cargo de los doctores Alberto Ramírez Martinelli y Alejandro Escudero Nahón. Autora del libro Propuestas Tecnopedagógicas para el WebCente Universitario, en el que presenta una serie de acciones recursivas, flexibles y adaptables para la disrupción y la proactividad en la enseñanza. Pues, Elvia, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y por poder compartir con nosotros este tema que a muchas y a muchos nos está, yo creo que empezando a cuestionar, a dar dolores de cabeza, máxime que no hay mucho escrito al respecto, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, sobre todo con los materiales que ya he tenido la oportunidad de revisar de lo que has compartido en otros foros, pues yo creo que va a ser muy útil para todos los aquí presentes, también hay gente de la Ibero, por cierto, obviamente, para poder pensar en este regreso a clases desde una modalidad híbrida, en muchos casos. Elvia, pues muchísimas gracias y adelante. Ok, muchas gracias, pues muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Pues muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, al Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y pues a los doctores Simena y Luis, pues con quien nos une, aparte del trabajo académico, pues mucha, mucha similitud en torno a la educación. Pues bien, yo voy a presentarles hoy algunos elementos desde la mirada docente, desde la mirada de la enseñanza híbrida y si bien es cierto que no podemos separar la parte de planeación, de la parte de aplicación y de la parte de evaluación porque son cuestiones pues inminentes a lo que es practicar la docencia, pues sí podemos hacerlo para efectos de tener una idea de cómo van a concurrir estas tres fases en esta nueva etapa que viene dentro de lo que se llama la nueva normalidad. Para entrar de lleno a esto, les pediría que con su dispositivo móvil escanearan el código QR y entráramos a este Menti, también ya le compartí aquí al doctor Medina el enlace, y en este Menti lo que vamos a encontrar precisamente es esta parte de la votación de qué es la enseñanza híbrida para ustedes. O sea, ¿qué implica? ¿Implica más integrar ambientes virtuales o presenciales? ¿Para ustedes implicaría integrar metodologías, integrar modalidades? Dentro de estas tres opciones, ¿por cuáles se decantarían más? Entonces, les voy a pedir que nos demos unos minutos, bueno, un minuto para más bien contestar esta parte, porque precisamente estas visiones que nosotros vamos teniendo sobre la enseñanza y sobre estos ambientes tanto virtuales como presenciales en los que ya hemos tenido la oportunidad de transitar a raíz de esta contingencia, pues también ayuda mucho a ver qué partes de lo que existe podemos adaptar a nuestras visiones y situaciones y también qué partes necesitamos cambiar. Entonces, esto sin duda nos abre una ventana para las posibilidades de cambio y también para las diferentes oportunidades de transformación en práctica y obviamente también en educación. Entonces, vamos viendo que la tendencia en su mayoría es precisamente esta parte de integrar ambientes virtuales y presenciales, le siguen las modalidades y terminamos con metodologías. De hecho, les comento que, por ejemplo, la parte de modalidades tiene que ver no solamente con los dispositivos o las plataformas que se utilizan, sino también con los roles que asumen los docentes, los estudiantes y pues cómo se manejan los contenidos, etcétera. Bueno, entonces vamos a ir cerrando la encuesta y pues creo que hay una tendencia bastante clara hacia la parte de integrar ambientes virtuales y presenciales. Entonces, vamos a regresar a ella más tarde. Bueno, ahora lo que quiero compartirles es esta parte de hibridar. Si bien hibridar implica, como lo señalan la mayoría de ustedes, integrar ambientes, también implica integrar un cúmulo de cosas que tienen estos ambientes, ¿no? También implica metodologías, implica formas de ver la vida, las prácticas, inclusive la cultura del aprendizaje y cómo nosotros todo esto lo podemos meter en esta licuadora imaginaria y tener como resultado una experiencia híbrida. En este aspecto, cuando hablamos de hibridar, en educación es una vertiente, pero también hablemos de que muchas de las prácticas que se van a reincorporar, pues van a continuar siendo híbridas. De hecho, el teletrabajo ya está contemplado dentro de nuestra legislación y pues va a tomar cada vez más un protagonismo en los diferentes aspectos del país. Por lo tanto, hibridar es un asunto que tenemos que irnos tomando muy en serio en diferentes ámbitos. Esta imagen no la puse en el sentido de hibridar, sino la puse porque yo la utilizaba mucho cuando daba las formaciones a profesores para emular el enganche que tenía la tecnología y cómo podíamos también nosotros o necesitábamos utilizarla, pero cambiar metodologías. Entonces, viene la pandemia y esta caricatura se va haciendo como que paulatinamente realidad porque uno de los aspectos que encontramos, de hecho, como parte del equipo de educar en contingencia, es que dentro de las investigaciones que realizamos, muchas de las situaciones que causaron, pues, muchos problemas, tanto estudiantes como profesores, fue esa ausencia metodológica y esa necesidad de emular la presencialidad en entornos remotos. Pero si nos vamos a esta siguiente fotografía, en donde ya vemos lo que es una clase híbrida, pues tal vez no le veamos muchas diferencias en el siguiente sentido. El profesor está al centro y aquí, pues, tenemos obviamente ya, pues, tecnología, ¿no? Tenemos pantallas, tenemos, pues, una conexión, una buena conexión a internet, buenas instalaciones de cámaras que permiten que tanto los estudiantes que están aquí sentados como los que están detrás de las pantallas, pues, se sincronicen y, pues, realicen ese intercambio de manera segura. Pero, metodológicamente, ¿qué pasa con Hibridar? Hibridar no solamente es integrar ambientes y tecnologías, sino también Hibridar nos invita a abrir la puerta a las metodologías. Y en ese sentido, pues, va muchos de los aspectos que hemos vivido de una manera imprevista e improvisada en la enseñanza remota a permanecer, pero también vamos a cambiar varias prácticas y vamos a fortalecer equipos. Ahorita les comento bien a qué me refiero con el hecho de fortalecer equipos. Para empezar, la parte del rol del docente va muy encaminada a la parte de mediación, mediación por diferentes motivos. Mediación entre el espacio virtual presencial, mediación entre el contenido y el estudiante, mediación entre el apoyo que va a tener de padres de familia y el apoyo que va a dar a él o ella como docente, mediación entre ambientes, mediación entre contextos. Entonces, la parte docente, pues, sigue eminentemente muy, muy enfocada a realizar esos aspectos de mediación y a diversificarlos. En este sentido, el docente no va a estar solo. La idea es que se empiecen a fortalecer trabajos colegiados y también equipos de trabajo como se fue haciendo de manera remota. Los principales actores que apoyaron mucho a los docentes fueron los padres, madres de familia, tutores o cuidadores. Y en ese sentido, se prevé que se fortalezca esa relación porque, pues, vamos a seguir teniendo estos diferentes tipos de espacios. No solamente es el espacio escolar donde los estudiantes van a estar, sino también va a ser el espacio virtual y también va a ser el espacio doméstico donde ellos van a acceder a ese espacio virtual o van también a desarrollar algunas actividades que se requieren previas a la experiencia presencial. Entonces, actores, espacios y funciones de mediación son elementos que tenemos que considerar dentro de la enseñanza íntegra. Cuando hablamos de lo híbrido, empieza el reto de qué pesa más. Si pesa más lo virtual, si pesa más lo presencial, qué vamos a hacer, hacia dónde nos va a llevar esto. Y pues creo que en ese dilema estamos todos, principalmente porque seguimos en la incertidumbre. Y tomamos en cuenta también que el hecho de que regresemos a las clases presenciales no significa que sea algo indefinido. ¿Por qué? Porque puede haber varias situaciones. Puede ser que el Estado regrese al semáforo amarillo y en ese sentido se suspendan las clases presenciales o puede ser que haya un caso de COVID dentro de la institución y también eso ocasione un cierre parcial. Y en ese aspecto, pues en esa balanza que vamos poniendo, es importante rescatar algunas cosas que nos pueden apoyar. Por ejemplo, nosotros ya tenemos en su mayoría o hemos establecido en su mayoría con nuestros estudiantes o con los padres y madres de familia espacios virtuales de interacción y de colaboración. Y en ese aspecto ya contamos con plataformas educativas o también con grupos en dispositivos móviles donde se hace una interacción ubicua, es decir, en cualquier lugar o en cualquier momento. En regiones o zonas marginadas o comunidades indígenas, los docentes también de una forma u otra establecieron una comunicación remota sin necesidad de estar conectados, pero resilientemente tuvieron a bien entregar o establecer algunos mecanismos de entrega y recepción de trabajos o de contacto. Y en la parte presencial, pues aunque estamos muy habituados a la interacción cara a cara, finalmente varios de los docentes de una u otra manera ya han tenido experiencias en una educación mediada por las tecnologías. Aquí le puse el término que acepta la Ley General de Educación, que es el término de la STICAT y creo que hace mucho sentido que lo vayamos retomando porque no nada más nos habla de tecnologías de la información y la comunicación, sino que agrega esta parte del conocimiento, que es esta C, el aprendizaje y digitales. Entonces, el entender que estas tecnologías no solamente son para establecer contactos y enviarnos mensajes, sino también para establecer espacios y oportunidades de aprendizaje, pues nos debe llevar también a ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias y a lo que pues nos ha funcionado para ahora complementarlo con la parte presencial y paulatinamente pues tener en este sentido una mayor flexibilidad metodológica. Estamos entonces frente a un reto en donde tenemos que integrar tecnología, pedagogía, didáctica y pues tenemos también que considerar que pues estos retos implican una planeación. La base de este camino que vamos a tomar es el planear, el ponernos de acuerdo, el establecer alianzas al interior de la escuela, pero también alianzas con los padres, madres de familia, cuidadores, alianzas con las autoridades educativas y pues obviamente estas experiencias de aplicación pues van a tener diferentes vías, podemos converger en algunas de ellas, pero pues va a haber algunas en las que pues nos tenemos que ir por donde el contexto, las situaciones propias de la institución educativa y de nuestros estudiantes pues lo permiten. Sin embargo, las experiencias de evaluación en este tipo de situaciones o de modalidades también se adaptan, porque si bien nosotros estamos planteando o planeando una experiencia híbrida para lograr cierto resultado, pues puede ser también que la evaluación nos vaya dando luces de para dónde seguir, para dónde no, por ejemplo, qué tecnologías continuar integrando o qué espacios virtuales continuar o explorar o cuáles definitivamente por muy innovadoras que sean o por muy nuevas que se planteen dentro del ámbito educativo, pues no nos sean funcionales. Entonces aquí cabe mucho la parte de adaptación y de flexibilidad. Y empezando ya con la planeación híbrida, destaco estos dos aspectos que son claves y lo encontramos también como parte del equipo de educar en contingencia. Encontramos que la parte socioemocional es uno de los aspectos, al igual que en otras investigaciones y que en otros colegas investigadores se ha dicho, pues es un aspecto nodal que hay que considerar en lo híbrido. Y esto implica pues recuperar todas las situaciones que se han dado para poder atenderlas dentro de estas experiencias híbridas. Por ejemplo, dentro del equipo educar en contingencia, pues encontramos situaciones de estrés, de ansiedad muy, muy graves en estudiantes y en docentes también. Entonces esta parte de lo socioemocional nos involucra a todos. Los padres de familia también están en esa dinámica y la escuela pues necesita operar con todos sus engranajes para empezar a atender este primer reto. El reto de lo socioemocional, fortalecer las habilidades socioemocionales, pero también las habilidades vinculadas a la resiliencia, la adaptación, al cambio y a los diferentes afrontamientos que van a tener como parte de esta nueva experiencia. Porque si bien regresamos, pues es una experiencia de adaptación distinta a cuando nos fuimos. Y por ello también es sumamente necesario establecer adaptaciones curriculares. No casarnos con la idea de que vamos a terminar el libro de texto, no casarnos con la idea de que vamos a hacer todas las actividades del programa, porque fue uno también de los primeros aspectos que detonó en una saturación de actividades y en una situación de estrés por cumplir las actividades más que por entenderlas o aprenderlas. Y eso pues de eso dan cuenta varias investigaciones que ustedes pueden consultar y fue de hecho también parte de lo que encontramos en varias narrativas que nos dimos a la tarea de analizar de estudiantes de diferentes niveles educativos. Ahora, las adaptaciones curriculares no van enfocadas solamente al hecho de descargar actividades, aclaro. Van enfocadas también al hecho de fortalecer habilidades y conocimientos que se necesitan o se detectaron durante la contingencia y que necesitamos aprovechar la presencialidad o la hibridación para atenderlos. O también van para integrar algunas otras habilidades o temáticas que han sido resultado de este punto de inflexión que estamos viviendo y que no habíamos considerado antes. O sea, la CEP ya hizo en cierto modo parte de esto al meter estos contenidos, pero también nosotros dentro de nuestras asignaturas podríamos hacer esa valoración y esa posible integración. Por ejemplo, dentro de uno de los aspectos más retadores que se dieron en estas situaciones remotas para que los estudiantes trabajaran fueron la parte del autoaprendizaje o la parte de la gestión de información. Son estas habilidades que tendrían que seguirse fortaleciendo y la parte de la ciudadanía digital. Ojo, no habilidades digitales para manejar los dispositivos, sino una formación en ciudadanía digital para fortalecer las interacciones, la seguridad y el desarrollo humano en la internet. Estamos hablando no de tecnologizar lo humano, sino de humanizar lo tecnológico. Obviamente también tenemos que considerar las diferentes plataformas, los espacios tanto virtuales como presenciales que hay, no solamente es el salón de clases, tal vez sean otros espacios, los laboratorios, los centros de cómputo y las diferentes cohortes tanto de estudiantes como profesores que vamos a tener. Por ejemplo, puede ser que como este regreso es voluntario, obviamente no todos los estudiantes del grupo van a estar en el salón de clases presencial, pero pues hay que considerar que siguen dentro de la escuela. Otra cohorte que puede aparecer es la cohorte de profesores que por alguna situación relacionada con el COVID todavía están en proceso de recuperación o que pues tienen algunas secuelas que han impactado pues su calidad de vida y de salud y pues les limitan estarse desplazando a la escuela. Entonces esas cuestiones hay que considerarlas. Otra situación también dentro de las cohortes puede ser los niveles de aprendizaje con los que llegan nuestros alumnos. Es un hecho que la pandemia provocó una pérdida de aprendizajes a nivel mundial, o sea hay muchos estudios que documentan también esta parte, pero también nosotros tenemos que identificar por ejemplo estudiantes que pudimos recuperar o estudiantes que están en riesgo de abandonar y aquellos que de manera resiliente pues han tenido una trayectoria escolar relativamente estable o regular. Entonces ahí tiene mucho que ver esto de las cohortes porque vamos a ver que varias de las metodologías pues las involucran. La parte de hibridar estrategias va muy vinculada con la parte metodológica y también considerar que la instrucción directa o la clase magistral no desaparece, o sea no implica que desaparezca o que se pierda, sino que implica una combinación entre instrucción directa, trabajo entre pares o lo que vendría siendo una especie de coaching entre iguales, o sea los que van más adelantados pueden ayudarnos a fortalecer esta parte y esta parte del coaching no es solamente para estudiantes, sino también es para profesores. Entonces esa parte colegiada, colaborativa, pues es algo muy importante y se encabeza desde los colegas directores. La parte de profundización de los aprendizajes tiene que ver con la experiencia directa, una actividad práctica, pero también una actividad independiente o de estudio independiente y pues todo esto pues va supeditado a diferentes metodologías que vamos a ver, pero sobre todo a que en cada escuela se vaya generando esos círculos de apoyo, círculos de apoyo entre estudiantes, círculos de apoyo entre profesores y un círculo de apoyo entre directivos, profesores y padres de familia para fortalecer esta experiencia en la que pues todos nosotros somos nuevos. Hablando de estrategias, lo que les presento en esta diapositiva es las estrategias que presencialmente algunos hemos utilizado, bueno obviamente hay muchas más, y las estrategias que virtualmente también pueden utilizarse dependiendo de varias situaciones, por ejemplo de la conexión que tiene la escuela o que se tenía en casa o que tiene cada quien dentro de sus dispositivos, también los tipos de dispositivos que se trabajan y las posibilidades que se ven de aplicación en la institución escolar a partir de las experiencias que se pudieron haber tenido durante la contingencia o como posibilidades para trabajarlas en esta modalidad híbrida. Y así por ejemplo yo les invitaría a que hiciéramos una especie de este imaginario en el que aquí al centro ustedes pudieran, por ejemplo, integrar cuáles se llevarían de acá, cuáles se llevarían de la parte virtual en función a sus condiciones, necesidades, situaciones, asignatura que dan, tiempo del que disponen, etcétera. Por ejemplo, uno de los que comúnmente se trabaja en la hibridación es la parte de proyectos, de problemas, de casos, por ejemplo. Y estas tres estrategias, hablemos de proyectos, se pueden integrar en ambos ambientes. Por ejemplo, podemos hacer un proyecto que involucre avanzar en las diferentes fases de manera presencial, pero que de manera virtual vayamos reportando los avances a través de un blog y ese blog se va convirtiendo en mi entorno personal de aprendizaje, porque voy conectando todos los elementos que yo necesito para fortalecer esta parte de difusión de mi proyecto. O puede ser también que vaya conectándome con otras comunidades que trabajan de estudiantes los mismos proyectos, o puede ser también que yo utilice algunas estrategias de gamificación para trabajar, por ejemplo, la parte de retos, o también puede ser que yo me meta ya a la parte de mundos virtuales y tengo muy buena conexión, tengo posibilidades incluso hasta de pagar licenciamientos para plataformas como Virvela, que es una de las más utilizadas en educación. Pues puede ser que yo trate de incorporar la parte inmersiva y con la parte a lo mejor de desarrollar algún experimento o algún prototipo. Entonces, la idea de esto es que veamos que hay posibilidades de hacerlo y que lo podemos concretar en la medida en la que nosotros tomemos esa decisión y la adaptemos a nuestro contexto. Y en ese sentido, los voy a invitar a participar en este primer Padlet que vamos a hacer precisamente para generar ideas. La idea de los Padlets es que queden disponibles para que ustedes los puedan descargar después y que tengamos, a lo mejor, no una planeación completa, porque este no es un taller de planeación, sino más bien algunas ideas que nos puedan dar luz acerca de lo que podemos llegar a hacer y tomemos decisiones ya de manera colegiada. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo que compartan aquí en este Padlet? El nombre de su curso, o sea, si ustedes dan varias materias, pues al menos una, nada más. Las habilidades, hablando de esta parte, déjenme, me paso al Padlet de manera directa. Van a encontrar un Padlet así. Entonces, de esta manera, aquí ustedes van a poner también los temas o los temas que ustedes consideren que son más relevantes, que ustedes dirían, es que estos temas no se pueden ir de ningún modo, sino que al contrario, o voy a agregar estos temas que yo no tenía integrado en mi asignatura. La parte de espacios virtuales que van a trabajar, la parte de espacios presenciales, si van a trabajar solamente en el salón o están considerando centro de cómputo, no sé, cancha de la escuela, otras instalaciones. Y dentro de estas diapositivas de estrategias, ¿con cuáles se quedarían? Que son estas estrategias que les iba yo proyectando. Acá, de hecho, la voy a dejar proyectada, pero sí quiero que vean el Padlet. Y la parte de los cohortes de estudiantes. ¿Cómo están pensando las cohortes de estudiantes? ¿Creen que tengan que dividir en estudiantes virtual, bueno, que trabajan de manera virtual con los que trabajan de manera presencial, o están identificando cohortes por niveles de aprendizaje, o están identificando cohortes por qué criterios? Sería bueno también empezar a visualizar los criterios, sobre todo porque ese diagnóstico, si le pudiéramos llamar así, ustedes lo tienen desde la experiencia remota. Y la parte socioemocional. En esta parte socioemocional, lo que les invitaría a revisar, ya está escribiendo alguien, que bueno, solamente le dan clic aquí a este signo que dice más, y ya empiezan a establecer. La parte de la socioemocional tendría que ver con la problemática o aquellos indicadores que ustedes han identificado en sus experiencias remotas, o que ustedes también consideran que necesitan atender como docentes. Esto es una parte muy importante, atender como docentes antes de meterse a esta dinámica, porque muchas veces se deja sobre nosotros o sobre nuestros hombros el bienestar socioemocional de los estudiantes, bueno, de hecho se deja sobre nosotros, pero nosotros tenemos que estar bien también para poder hacer esa mediación. Entonces es sumamente importante este proceso y pues les vamos a dar unos minutos para ello. Como les recuerdo, la idea del Padlet es que esto se quede aquí y que si por alguna razón tuvieron dificultades para meterse o para poner lo que ustedes les estaba yo planteando acá, lo que podemos hacer pues es que se quedan con el enlace y pues también ahí pueden ir tomando algunas ideas de las que hayan escrito los colegas, que esto es parte también de ir generando comunidad, como por ejemplo María de la Luz, que ya nos está hablando de que en su colegio ya se están haciendo adecuaciones en cuanto a los espacios presenciales, o también de, pues no sé, de este colega anónimo que está ahorita llenando cada uno de los apartados, y también del profesor o profesora de ética que ahorita nos va a ir compartiendo algunos de los aspectos que tal vez ya hayan atendido a nivel de escuela. Entonces aquí algunos de estos aspectos tal vez ya los están atendiendo ustedes o ya han sido atendidos, eso es sumamente importante porque ya se tuvo un gran avance, pero habrá otros que tal vez impliquen pues un mayor involucramiento de los docentes que pues ya conocen mejor que nadie su asignatura, conocen mejor que nadie pues cómo le hicieron desde lo remoto y desde los elementos con los que tenían para trabajar con los estudiantes y cuál fue la experiencia de los estudiantes. Entonces, hasta ahorita, pues vamos a ver la parte de lo que nos están compartiendo. Bueno, otra situación que al menos hemos visto dentro de estos últimos comunicados que se han dado es que sí, con mucha razón se hace énfasis en los filtros de salud, en la parte de la señalética o en la parte de organización, pero también es muy importante ver que toda esta organización, no solamente para cuestiones de logística y en cuestiones de salud sobre todo, es una organización conjunta, pero también la parte metodológica lo es, sin duda. Entonces voy a dejarles aquí en lo que ustedes escriben, pues está la diapositiva para que ustedes tengan pues un referente, yo sé que ustedes tal vez manejan otras estrategias adicionales a estas y que pues vayan pensando para biología, pues si hacía, pues no sé, trabajaba un proyecto antes de la contingencia, lo voy a seguir trabajando, pero ahora lo voy a combinar con esta parte de simuladores o voy a integrar también esta parte de realidad aumentada, que de hecho la realidad aumentada, pues ahora sí que valga la redundancia, ha aumentado su popularidad a raíz de la contingencia y de esa necesidad de evitar estar tocando papeles, la aparición de los códigos QR en pues diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pues los hace todavía mucho más asequibles y más digeribles para trabajarlos en clase o para trabajarlos como esa parte de complemento entre lo presencial y lo virtual. Entonces, vamos a ver qué nos tienen. Y bueno, tenemos maestros, tenemos un director, muy bien, tenemos maestros de matemáticas, muchas gracias maestro Rubén, un gusto conocerle. Y aquí, por ejemplo, bueno, los protocolos sanitarios, ok, son muy importantes, yo no digo que no lo sean, al contrario, todo esto es trabajo de equipo, pero también vayan viendo la parte de estrategias didácticas, cómo las hibridaríamos. Aquí, por ejemplo, el profesor o profesora de biología nos habla de análisis y síntesis y quiero entender, bueno, estas son las habilidades, habilidades de análisis y síntesis, la parte de educación ambiental, la parte de célula, el tema de la genética, y va a continuar trabajando con proyectos, estudios de caso, y va a integrar también sus comunidades virtuales y el uso de simuladores. Entonces, ya ir visualizando cómo vamos a hacerle. Ok, la maestra Erika para orientación educativa. Entonces, vamos a ver si modifica o si se agrega, incluso fíjense, por ejemplo, si ya tenemos obviamente muy establecidos los aprendizajes esperados, las intenciones formativas, como quiera que se nombren, podemos nosotros todavía hacer adecuaciones o adaptaciones en función de las situaciones o de los contextos que vayan cambiando en torno a lo que es nueva normalidad o a lo que fueron las afectaciones de la pandemia. Entonces, aquí tenemos educación socioemocional, combinar estrategias que realizaba en forma presencial y las digitales donde los alumnos puedan entregar sus trabajos, retroalimentar. Esta parte la vamos a tocar muy bien en la parte de evaluación, pero sí es un proceso continuo, como les decía, planificación, aplicación y evaluación, pues son procesos intrínsecamente relacionados. Y así es, ya tenemos aquí un diagnóstico, digamos un prediagnóstico, por decirlo así, de la parte socioemocional, ¿no? Están cansados, se muestran desmotivados y nerviosos. Ok. Ahora, fíjense que hablando esto de hacer equipo, les comentaba que esta parte de hacer equipo también implica al personal que tenemos dentro de nuestras instituciones, por ejemplo, los psicólogos, los prefectos, pues todos estos personal, todos estos personas que son personal de apoyo, que también he hecho así en algunas escuelas se les llama así, o personal administrativo o con funciones de apoyo a la docencia, pues tienen que ayudarnos a fortalecer esta parte de la experiencia presencial, pero también la experiencia virtual. Entonces, una muy buena práctica sería ver cómo los integramos para ir fortaleciendo estas necesidades que se están dando. Entonces, por ejemplo, aquí en esta experiencia con este profesor, profesora, bueno, coordinadora académica, tenemos en esta parte de lo socioemocional la necesidad de que los profesores estemos pendientes del estado emocional de los estudiantes y canalizarlos con el departamento de psicopedagogía, sí. Pero también esta parte del estado emocional, pues digamos que está latente en todos. Entonces, una buena práctica también que podríamos considerar dentro de nuestras experiencias o dentro de nuestros recorridos en la parte presencial y virtual es integrar estas estrategias de educación socioemocional o también algunos espacios, así como hay pausas activas, pues también puede haber pausas afectivas donde nosotros reorientamos a través de experiencias como la atención dirigida o también estas experiencias de la respiración o del mindfulness, pues fortalecemos también esas situaciones que llegan a causar ansiedad o estrés en clase. Bueno, vamos a dejar un poquito el padlet de planeación para que ustedes vayan avanzando y me voy a pasar a estas situaciones de la aplicación, que tienen mucho que ver con todas estas diferentes metodologías que hay para el aprendizaje, perdón, para el aprendizaje y la enseñanza híbrida, para la aplicación de lo híbrido. Y fíjense que ustedes probablemente si las buscan, las van a encontrar algunas como modelos, otros como enfoques, otros como metodologías. La diferencia que yo encuentro muy, muy radical en esto es que un modelo nos va a servir para adaptarlo a diferentes situaciones y una metodología nos va a ayudar al cómo adaptarlo. Por eso lo que yo les voy a presentar aquí no son, digamos que recetas, son perspectivas que ustedes pueden cambiar, adaptar a sus necesidades y a las condiciones propias de la escuela y de su materia, por supuesto. Vamos a ver la primera de ellas y es la parte del aprendizaje móvil. Fíjense que los dispositivos móviles, tanto en las encuestas nacionales que levantó el INEGI como en las investigaciones que hizo el equipo de Educar en Contingencia, fueron los dispositivos más utilizados por los estudiantes para atender esta parte de educación remota durante la contingencia. Y en ese sentido, los dispositivos móviles se han convertido también en un espacio importante por su portabilidad para el aprendizaje. Estos dispositivos tienen una característica muy particular que es la parte de ubicuidad. Por su portabilidad están en cualquier lugar y en cualquier momento. Y aquí lo que les presento en la pantalla, que me pareció muy interesante, es cómo aquí en esta imagen presentan la taxonomía de Bloom trabajando con aplicaciones. Igual aquí, lo que pudo haber presentado esta imagen es poner las aplicaciones que sugerían para conocer, comprender, aplicar o los gadgets, por ejemplo, del dispositivo móvil. Pero la clave aquí en el aprendizaje móvil, colegas, son las pautas que tú des. O sea, tú puedes utilizar una muy buena aplicación específica para hacer una actividad, pero si no das instrucciones claras o si las pautas no se vinculan con la intención de la actividad, pues es una actividad poco fructífera. O en otro ejemplo, tú puedes ocupar una aplicación pues muy, muy, muy enfocada a la parte de comunicación como el WhatsApp, que fue lo que hizo, de lo que hicieron varios docentes y estudiantes, pero las pautas que vas a dar, si das pautas para actividades que sean ubicuas, es decir, que deje cierto margen de acción para que el alumno pueda dentro de un espacio de tiempo tomarse un lugar y un momento para realizar la actividad, que tú des esa oportunidad de la flexibilidad para que él pueda entregarte la actividad a manera de una fotografía o de un audio, pues también das esas pautas que van enfocadas al uso formativo de los móviles. Si van a trabajar con aprendizaje móvil, el aprendizaje móvil puede ser el espacio en el cual se constituya el repositorio donde van a mandar o van a continuar enviando los videos cortos, los documentos en formato PDF, porque hay que considerar también el promedio de modelos o de posibilidades que se tienen para acceder a los diferentes recursos de conformidad con la tecnología móvil con la que cuentan nuestros estudiantes. Pero también el aprendizaje móvil implica la sensibilización, la concientización en su uso, porque es un dispositivo que nos acompaña prácticamente la mayor parte de nuestros días y en el que están también gran parte de nuestros contenidos personales. Entonces ahí, en el aprendizaje móvil, nosotros tenemos amplia oportunidad para trabajar ciudadanía digital y para trabajar también ese aspecto de formación, no solamente a través del dispositivo móvil, sino para el dispositivo móvil. Entonces esa es una oportunidad de trabajo y aprendizaje interesante. Otra metodología es el aprendizaje invertido. Nótese que digo aprendizaje invertido y no digo aula invertida, porque sí hay diferencias y estas diferencias radican principalmente en conectar. Lo que hace el docente en el aprendizaje invertido es conectar. Conectar contenidos de aprendizaje, por ejemplo, la célula, pero conectarla con situaciones, necesidades, intereses problemáticas, personales o contextualizadas, pero más que nada personales. ¿Por qué? Porque el aprendizaje invertido implica una gran responsabilidad y compromiso del estudiante. Si el estudiante no se prepara antes de que lleguemos a la clase, se nos cae el aprendizaje invertido. Entonces el reto del docente es conectar los contenidos y las actividades con situaciones personales antes, durante, cuando llegue a la clase presencial y después de la clase presencial. Entonces, en todo este proceso, hagan de cuenta que en esta línea que tenemos aquí, donde está fuera de la clase, estaríamos hablando de una plataforma, probablemente, o si también pueden hibridar el aprendizaje móvil con el aprendizaje invertido, estaríamos hablando de un celular, una tableta. Otra situación es que nosotros en el aprendizaje invertido podemos también integrar este aspecto, tanto con las diferentes cohortes presenciales y virtuales, lo único que va a variar es que la interacción que tengamos en el mismo lugar y en el mismo momento, en alguna cohorte, tal vez va a ser en la plataforma educativa, y en otra cohorte, va a ser cuando estemos en el salón de clases presenciales. Otra de las metodologías es el aprendizaje diferenciado. Y el aprendizaje diferenciado se resume, creo que en esta palabra, establecer rutas de aprendizaje. La idea del aprendizaje diferenciado es trabajar con cohortes de estudiantes que tienen diferentes situaciones o niveles de aprendizaje. Por ejemplo, pudiéramos dividir en dos cohortes. Una cohorte puede ser la que tiene problemas o riesgos de abandono escolar, y otra cohorte puede ser aquellos que no tienen esta problemática, pero que necesitamos tener un reforzamiento de todos los contenidos que hemos visto o de la experiencia de aprendizaje. En este sentido, el punto de partida es que el acercamiento que voy a tener con estas dos cohortes que voy a identificar de manera previa es diferenciado. Los recursos y las actividades van enfocados a las condiciones en las que se diferencia su situación, y van enfocados también a profundizar el aprendizaje. O sea, yo aquí no voy a tener por intención que ellos logren el mismo objetivo, sino lo que yo voy a tener por intención es que los estudiantes que pertenecen al grupo A y los estudiantes que pertenecen al grupo B logren la profundización de sus aprendizajes en las condiciones, a partir de las condiciones en las que están. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a hacer, aparte de diferenciar recursos y actividades, pues voy a establecer algunos puntos en los que ambos pueden concurrir, de tal manera que los estudiantes que vayan más adelantados en algunos puntos de concurrencia, llámese una clase así en Zoom, o un foro en plataforma, o una actividad que tengan que hacer a través de una wiki, o a través de algún espacio donde nos podamos conectar todos de manera síncrona o asíncrona, pues puedan establecer ese intercambio. La idea de la concurrencia es que se establezca este intercambio entre los estudiantes para hacer esta práctica del coaching y esta práctica de unir también estas rutas y ver qué tanto pueden llegar a converger y cómo pueden llegar a ayudarse. La parte importante del aprendizaje diferenciado es que la evaluación se modifica también. La evaluación, o sea, los estudiantes pueden llegar a tener un 10, si nos vamos a la parte de calificaciones, que es la que muchas veces preocupa. Pero ese 10 no partió de la misma rúbrica, por decirlo así, o no partió del mismo examen o del mismo cuestionario, sino que fueron evaluaciones diferenciadas de conformidad con las situaciones en las que estaba el grupo A y el grupo B. Los dos tienen la calificación más alta, por decirlo así, pero de acuerdo a sus condiciones. Entonces, hay también oportunidades para que los estudiantes elijan también algunos materiales o elijan también, tomen algunas decisiones respecto a las experiencias que van a tener con algunos proyectos o las estrategias que nosotros vayamos metiendo en estos procesos de aprendizaje. Fíjense que hablando del aprendizaje diferenciado, no quise dejar la oportunidad de mostrarles las pautas, que probablemente no sé qué tanto las conozcan, pero es bueno recordarlas, las pautas para el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje parte del hecho de que el currículum necesita reconocer la diferencia y atender a la diversidad, que no debemos de hacer currículums discapacitantes, que nos pidan a todos lo mismo, nos evalúen de la misma manera porque nosotros somos diferentes y de ahí toma tres principios que son estos que ven aquí en cada columna y establece estas nueve pautas que son estas tres que ustedes ven en la parte de abajo. Aquí el punto es que el diseño universal para el aprendizaje parte dentro de sus teorías del neuroaprendizaje y establece, por ejemplo, que para aprender necesitamos obviamente partir de esta motivación y esta motivación implica que debemos de tener múltiples opciones para captar el interés, para mantener el esfuerzo y la persistencia y lo que ha costado mucho trabajo en varios estudiantes, la autorregulación y en ese aspecto, pues, la diversidad se atiende con diversidad también. La otra pauta tiene que ver con la parte de presentar los contenidos y ahí por eso regresamos al aprendizaje diferenciado. En este sentido debe de haber múltiples formas de presentar los contenidos en función a la percepción, el uso del lenguaje, los símbolos, para fortalecer las diferentes formas de comprensión. Y nos vamos todavía a la parte de evidenciar aprendizajes. Es decir, ¿cómo evidenciamos que efectivamente yo aprendí si también yo tengo diferentes formas de aprender? Pues, en ese sentido, el diseño universal plantea también diferentes formas de evidenciar el aprendizaje, ¿no? Y en esas pautas, pues, es donde también nos podemos mover hacia el diseño pensando en un diseño inclusivo, porque, de hecho, esta parte del diseño universal para el aprendizaje se trabaja mucho en inclusión educativa y ha sido también una experiencia muy retadora para diferentes instituciones educativas. De hecho, es una línea de investigación continua que está retomándose a partir de la experiencia de varios educadores. Otro de los aspectos que vamos a ver metodológicos es la parte de pistas múltiples. Esta parte de pistas múltiples trabaja con dos cohortes, como les decía, una cohorte virtual, que es la que decidió no regresar y trabaja desde su casa por videoconferencia. Nos conectamos un día y trabajamos dentro de la plataforma educativa. O la cohorte presencial, que es la que sí decidió regresar, pero que también necesita consultar los mismos recursos de la plataforma educativa. O sea, no voy a hacer dos plataformas. Eso sí es bien importante. No voy a hacer dos plataformas. En una sola plataforma voy a tener a las dos cohortes y lo que voy a hacer es que en algún momento dado van a variar las actividades, pero habrá actividades también de concurrencia. Y una actividad de concurrencia pues puede ser tanto síncrona a través de una videoconferencia como esta en donde nos juntemos las dos cohortes o una actividad asíncrona a través de un espacio en plataforma educativa. Y vamos cerrando casi casi, nos faltan dos nada más, con el modelo Split AB o la metodología Split AB. Esta metodología consiste en que todas las cohortes a diferencia de estas donde hay una virtual y presencial, en esta todas las cohortes son híbridas. Por ejemplo, tenemos una cohorte A que va los días lunes y los días jueves. Tenemos una cohorte B que va a clases presenciales los días martes y los días viernes. Y pues tenemos también intercalados el trabajo en casa. Y miren, por ejemplo, cómo hay un día de concurrencia. Estos espacios de concurrencia son importantes. Y, por ejemplo, en esta escuela se estableció el día miércoles para que mediodía pues concurran las tres cohortes. Aquí hay otra cohorte que no es una cohorte, pues no sé qué tan híbrida sea, porque en su mayoría se le da la prioridad que son, por ejemplo, en una escuela pública pueden ser esos estudiantes que definitivamente no se pudieron conectar, pero que siguen inscritos en la escuela y que logramos que regresaran. Entonces, estos estudiantes se les llama estudiantes con prioridad y ellos van todos los días presencial y solamente pues tienen el miércoles para tener esa concurrencia con las demás cohortes híbridas. Y podemos tener también dentro de una institución, no sé qué tanto a nivel básico, pero bueno, en nivel superior podemos tener pues aquellos estudiantes que definitivamente pues siguen estudiando de manera remota. Cerramos con esta metodología del modelo de rotación de estaciones. Esta metodología implica no separar las cohortes como en este modelo del split AB, sino separar los horarios. Y en este sentido podemos aquí ver el ejemplo de estos tres grupos que con intervalos de media hora asisten o hacen más bien las actividades que van vinculadas, ojo, a un proyecto, a un caso, a resolver un problema, a pues no sé, avanzar un proyecto de investigación, a construir un prototipo. Y como ustedes pueden ver, trabajan tres tipos de actividades. Las trabajan de manera intercalada, pero tres tipos de actividades. Estas son actividades virtuales que generalmente van a trabajar en plataforma o de manera independiente o pueden trabajarlas en el centro de cómputo. Estas son actividades colaborativas que trabajan en grupos pequeños y que las pueden trabajar en diferentes áreas dentro de la institución. Y estas son actividades guiadas. Las actividades guiadas pueden ser por mí, o sea, yo como maestro de la materia, o pueden ser por varios docentes. Puede ser que en este modelo de rotación de estaciones nosotros hagamos proyectos colegiados que también ayudaría mucho a dos situaciones, a descargar esa gran cantidad de actividades que van a tener tanto nuestros estudiantes como nosotros, pero sobre todo a mirar los proyectos desde una perspectiva compleja, multidisciplinar, que es precisamente a lo que se le estaría apostando con un modelo de rotación de estaciones y a fortalecer esas ayudas a las que yo hago referencia para esta experiencia que vamos a tener todos. Entonces, este modelo de rotación de estaciones puede ser una buena opción, pero implica sí mucho, mucho trabajo colegiado y también mucho trabajo colaborativo, tanto del docente, estudiantes y directivos, porque en la rotación de estaciones pues hay que considerar también las disponibilidades de las diferentes áreas dentro de la institución educativa. Los invito ahora a participar en este segundo Padlet, que es el Padlet de aplicación. ¿Por qué los separé? Los separé pensando en que aquí se podía llenar, o sea, si no se llenó, pues bueno, no hay problema, pero tenemos un Padlet de aplicación en el que aquí yo los invito a compartir estas reflexiones, a ver qué les parece. qué metodología de las que vimos son las que se han elegido en su colegio, puede ser que a lo mejor ya se reunieron, ya eligieron una metodología y ahora pues sería interesante ver, ir planteando, ver bueno, gamificación, con aprendizaje móvil y probablemente proyectos. Estas tres cosas yo voy a trabajar con este modelo de rotación de estaciones porque en mi escuela así lo definieron. sería bueno ir haciendo este ejercicio para ir sacando algunas conclusiones y estas conclusiones pero sobre todo concreciones las vamos a ver en nombrar un recurso en plataforma o dispositivo móvil, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, un foro, por ejemplo, una plataforma de videoconferencia para que ya vayamos visualizando su posible aplicación o alguna actividad presencial, no es necesario que la describan toda pero por ejemplo decir, bueno, vamos a hacer un debate en los días en que vayamos de manera presencial o el debate va a ser virtual y lo vamos a empezar a preparar de manera presencial. Lo mismo en esta parte de la actividad virtual y si van a manejar cohortes, ¿cuáles serían sus actividades concurrentes? Probablemente la presentación de avances no la realicen presencial sino que la realicen a través de esta plataforma o incluso pues no sé algún foro o alguna construcción de un espacio colaborativo conjunto como incluso este propio Padlet puede hacer una actividad concurrente en la que tanto sus grupos presenciales como virtuales pues puedan valga la redundancia concurrir. Entonces no sé si les pasamos el enlace para que los vayan integrando. Entonces creo que ya se los pasaron les pediría que fueran integrando y pues voy a ir cerrando esta parte con la parte de la evaluación. La evaluación en condiciones de hibridación implica también retomar estas experiencias que tuvimos en la parte remota y vuelvo a esto porque una de las circunstancias que salieron como los talones de Aquiles de las experiencias que reportan los estudiantes y los profesores fue precisamente la parte de evaluación y una de las situaciones con las cuales los estudiantes pensaban que necesitaban fortalecer sus profesores pues era precisamente abrir esta parte de la evaluación a una participación más activa y esto implica pensar que en la evaluación híbrida no solamente vamos a trabajar una evaluación jerárquica mía hacia los estudiantes sino que tenemos que abrir estos espacios así como hay espacios para el coaching entre pares también abrir espacios de co-evaluación y abrir espacios también para la reflexión vinculada con la auto-evaluación porque tanto la evaluación como la reflexión son actividades que pues todavía necesitan mejorarse estas actividades de evaluación se pueden hacer tanto en la sincronía es decir a través de estos espacios o a través de la clase presencial como en la asincronía y lo mismo con los elementos de la realimentación ahora la evaluación va vinculada no solamente a la parte del proceso o sea cómo ha sido la experiencia de construir el proyecto cómo ha sido la experiencia de desarrollar la actividad sino también va en función a la parte del curso cómo está cómo está estructurado el curso de tal manera que las cuestiones que yo saco a colación en la presencialidad están vinculadas con los contenidos que están en la virtualidad por eso es muy importante tener esta parte presente si bien los recursos y actividades van a estar en una plataforma esos recursos y actividades yo los voy a estar trayendo constantemente a la parte presencial y voy a estar haciendo alusión a ellos van a estar concatenados o sea no son dos cursos distintos y el estudiante va a ser evaluado en esos dos espacios y obviamente va a vivir esas dos experiencias también es importante no solamente evaluar su experiencia de aprendizaje sino también evaluar su aprendizaje y evaluar también su experiencia de mediación conmigo en este sentido como ustedes bien lo saben hay muchos instrumentos de evaluación la parte que les invitaría al igual que fueron las estrategias sería a ver cuáles de estos instrumentos ustedes piensan hibridar hay instrumentos muy muy enfocados a la parte de evaluación reflexiva como los diarios las bitácoras las preguntas orientadoras y la parte del desempeño pues obviamente están vinculados las listas de cotejo la rúbrica las guías de observación los cuestionarios las lecciones o los exámenes para la parte de conocimientos y tal vez ahí sí nos faltó la parte actitudinal que también pues tiene también sus propios instrumentos o puede integrarse a cualquiera de estos pero lo que yo quiero comentarles acá es esta oportunidad que hay de fortalecer la parte de portafolios de evidencias que se solicitaron en su mayoría también dentro de las experiencias remotas hacia entornos personales de aprendizaje o sea un portafolio de evidencias puede ayudar también a que se integre un blog o a que se integre una página o probablemente ustedes ya lo han hecho pero puede también ayudar a formar identidad dentro de la web y puede ayudar también a fortalecer esas habilidades de autogestión y de gestión de contenidos y también les voy a presentar esta parte de las rutas y de los menús de evaluación que son un planteamiento que surge también en los espacios virtuales para que nosotros aprovechemos esa posibilidad de dar diversidad de opciones y que estas puedan adaptarse entonces voy a presentarles por ejemplo cuáles serían las rutas de evaluación esto lo pudiéramos aplicar en un aprendizaje diferenciado en una metodología diferenciada por ejemplo si ustedes observan tenemos aquí una matriz en donde tenemos el criterio este es el criterio a evaluar y este criterio que está aquí especificado con la pauta o la consigna tiene el instrumento de evaluación y tiene también el tipo de evaluación por ejemplo esta evaluación a través de una lista de cotejo la hace el profesor o esta evaluación auto evaluación se hace a través de un quiz o esta es una co evaluación que también va orientada al desempeño bien lo que puede hacer un estudiante es que yo le presente esta matriz y el estudiante pueda elegir ya sea una fila ya sea una columna o ya sea esta línea para que él elija cuál sería su ruta de evaluación entonces aquí el reto es diseñar la ruta de tal manera que pues yo tenga estas posibilidades de combinar o incluso puede ser también que le demos al estudiante la oportunidad de tomar decisiones sobre si solamente quiere ser evaluado por el maestro o también por sus compañeros aunque la experiencia de evaluación participativa no va en el sentido de obtener puntos de sus compañeros más bien va en el sentido de que él se fortalezca más en torno a su comprensión y compromiso con la actividad y también reciba una realimentación más que recibir un punto o no recibirlo entonces esta parte de las rutas puede generar también experiencias de cambio de cambio y sobre todo de toma de decisiones porque aquí implica que el estudiante es responsable de cumplir estos criterios que decidió y sobre todo también pues está muy consciente de que una parte de esta valoración que él va a tener sobre su proceso pues es suya y también pues intervienen otros que son iguales que él y que están también en esa misma situación otro ejemplo de evaluación personalizada es este menú y esto es como una especie de analogía de lo que sería un menú en un restaurante ¿no? por ejemplo aquí lo que yo presento entre el aperitivo los platillos principales y el postre son los diferentes tipos de evaluación con las diferentes intervenciones por ejemplo en el aperitivo implicaría que todo lo que se haga aquí para empezar está en la plataforma lo puede hacer con la metodología del aprendizaje invertido y pues va a valer un 30% ¿no? ya hablando de ponderaciones esto va a valer un 30% y es eminentemente autoavaluación el video quiz pues sí va a tener ya programadas las preguntas o las respuestas pero finalmente pues no va a haber alguien que esté estableciendo la evaluación de una manera pues asíncrona ahora lo que implica el platillo principal es elegir y aquí es precisamente donde yo le doy tres actividades que yo pues por la complejidad de las actividades como docente le evalúo y esto también pues tiene una mayor ponderación esto implica que pues sí yo sigo aquí manteniendo este criterio de control pero también de control seguimiento monitoreo para que pues él pueda elegir pero dentro de estos tres las rúbricas van a a guiar qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y en la parte del postre el postre puede ser opcional aquí puede elegir los que guste o puede decidir no hacerlo y en esta parte del postre en este ejemplo yo puse la co-evaluación a muchos estudiantes puede ser que no les guste mucho que alguien más sobre todo sus pares los evalúe en el sentido de que no les gusta que les digan o los juzguen etcétera pero pues puede haber también otros a los que sí y por lo tanto yo abro este espacio ¿qué pasa con los que no? pues puede haber este espacio para puntuaciones extra de tal manera que también se abra esto no solamente a la parte de co-evaluación entre pares sino que al hablar de un espacio virtual estamos hablando de que podemos también ser sujetos de evaluación pues por toda la gente que llegue a visitar mi espacio virtual por ejemplo como estoy haciendo aquí un blog pues al difundir mi blog en redes sociales probablemente yo voy a ver la forma en que necesito obtener comentarios o puedo también integrar mi blog a una comunidad o integrar un contador de visitas para poder ver qué tanto impacto ha tenido en este caso este blog entonces son un par de ejemplos de evaluación personalizada y que va orientada a tratar de diversificar un poco y de atender esas diferencias en el ámbito de la evaluación la parte de realimentación pues sigue latente aquí hay que fortalecer estos aspectos como parte del proceso de evaluación y estos aspectos son la identificación positiva que tiene que ver con el reconocimiento que se hace a la persona más que al estudiante a la persona de pues el esfuerzo y compromiso que asume al realizar la tarea el reconocimiento a lo positivo de lo que me entrega en este caso pues me entrega un texto y voy rescatando las partes positivas las áreas de oportunidad o incluso también aquí podemos poner los errores detectados porque pues sí también podemos tener ese uso de términos en el lenguaje pero sobre todo la parte de recomendaciones y atenciones aquí en las recomendaciones y atenciones es como que un elemento nodal de la realimentación puesto que si nada más la enfocamos a detectar errores pues no estaría completa esto colega se puede hacer tanto en un espacio virtual tanto en un espacio presencial pero sobre todo lo podemos hacer con la parte de coevaluación ahí es donde precisamente ya los estudiantes que coevalúan tendríamos que irlos orientando a que la coevaluación no es asignarle puntos a su compañero o quitárselos sino más bien es fortalecer esta parte del vínculo de te acompaño en el proceso y pues te señalo estos aspectos que yo vi y bueno pues invitarlos nada más a cerrar con este Padlet de evaluación ojalá y se animen para que pues vayamos también compartiendo algunos instrumentos de evaluación algunos tipos de evaluación que ustedes tienen en mente yo sé que no todas las materias pueden prestarse tal vez a esto depende mucho de ustedes obviamente y pues estos Padlets van a estar abiertos para que ustedes los puedan utilizar y ustedes puedan ahí también establecer también propuestas porque finalmente la educación híbrida y la experiencia de enseñanza híbrida pues enriquece también con la participación de los profesores y bueno pues no me resta más que agradecerles mucho su atención su participación en este en este proceso y pues bueno ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración invitarnos también a visitar mi blog wetsemte.blogspot.com en el que vamos también compartiendo algunas experiencias tecnopedagógicas para seguir formando comunidad y muchas gracias Elvia pues Elvia pues muchísimas gracias de verdad por este por la la charla yo creo que nos deja muchas ideas estoy poniendo ahorita en el chat mientras que si tienen dudas o preguntas por favor formularlas en la en la sección de preguntas y respuestas que con mucho gusto las las atendemos también comentarles que en el chat les estoy pasando el Twitter tanto de un servidor como el de Elvia donde vamos a estar publicando la grabación de la de la plática por si lo desean entonces con mucho gusto ahí se los podemos pasar igual recuerden que en el en el Facebook de educar en contingencia ahí también estamos publicando este como se llama todos estos eventos y demás este recursos que se vayan generando y pues bueno vamos a ver si existen algunas preguntas igual si alguien quiere levantar la mano que ya tengo ahí a Patricia Ordóñez entonces voy a formular algunas preguntas rapidísimo de las que tengo por acá y si quieren después este procedemos a darle ya bajo la mano Patricia de si alguien más quiere levantar la mano este o hacer alguna pregunta con muchísimo gusto entonces rapidísimo dos preguntas una dice ¿cómo consideraría humanizar el aspecto tecnológico que mencionan los diferentes niveles educativos para mantener una congruencia curricular entre ellos derivado de la pandemia y el regreso a las actividades y otra pregunta que dicen es ¿cuál es la mejor opción una planeación híbrida por clase por bloque por parcial ¿qué recomiendan? Bueno empezamos primero con la con la parte de humanizar porque es todo un reto en esta en esta cuestión de humanizar tiene que ver mucho la parte actitudinal por eso yo comentaba que antes de empezar a preocuparnos tal vez por las cuestiones de académicas necesitamos empezar a retomar cómo venimos socioemocionalmente cada uno de nosotros la parte actitudinal la parte en el lenguaje en cómo nos vamos dirigiendo también el lenguaje que vamos recibiendo de los niños nosotros más que canalizar tenemos que formar parte de ese equipo que va a atender y obviamente los espacios en los que estamos no son solamente presenciales los días que vengan los niños a clases sino también son virtuales la parte de humanizar también implica que vamos a aprovechar estos espacios en los que estamos pues no nos estamos tocando no nos estamos viendo físicamente y que los vamos a empezar a trabajar en otra dimensión o sea lo que comúnmente se quejan las personas es de la frialdad que tiene Zoom o de cómo los estudiantes por ejemplo no contestan apagan sus cámaras etcétera esta parte que yo insistía de formar ciudadanía digital tiene que ver mucho en eso o sea humanizar también es ciudadanizar y en la medida en que vayamos aprendiendo un poco más de esto y practicándolo también en nuestros contextos pues vamos a empezar a entender esta parte que pues inminentemente pues es necesaria y a pesar de que estemos pues muy altamente tecnologizados pues la parte del calor humano se puede también transmitir a través de una pantalla entonces va muy ligado con lo actitudinal y con la parte curricular bueno la educación socioemocional está integrada en pues en todos los niveles educativos lo establece la ley general de educación pero esta parte de humanizar también tiene que ver con mis estrategias con cómo voy cambiando mis actitudes hacia los alumnos y por eso regreso e insisto en que es muy importante que yo esté bien socioemocionalmente que yo también me sienta bien y que haya un mecanismo de apoyo que yo no sienta o que la escuela pues fortalezca a los docentes de tal manera que no estamos solos frente a los estudiantes y ahora nos vamos a aventar a dar la clase así sino que somos un equipo y en ese sentido pues todos nos vamos fortaleciendo esa es esa parte y la otra parte era la de la planeación si cuál es la mejor opción planeación híbrida por clase por bloque por parcial que recomienda bueno yo le sugeriría en todo caso pues tratar de probar un primer bloque por lo siguiente acuérdense que una de las características de la modalidad híbrida es que no nos vamos a centrar tanto en entrega de actividades o sea si son importantes las actividades pero nos vamos a centrar en los procesos para construir estas actividades o sea no nos vamos a centrar en terminar este exactamente la página del libro sino más bien el proyecto para que se logren esos esas temáticas y se logren esos aprendizajes seleccionados que ya nosotros establecimos y que vamos a lograr entonces pudiéramos planear por bloque y ver cómo nos va en ese primer en esa primera experiencia y de ahí hacer las modificaciones por clase no es que yo no lo sugiera pero creo que también es importante considerar las cargas de trabajo entonces si de por sí ya muchos de nosotros estamos a un paso del burn-out pues imagínense si hacemos planeaciones por clase que definitivamente también van a tener que irse adaptando acuérdense que pues todo esto es proceso de flexibilidad espero haber dado respuesta a la pregunta perfecto nos piden por favor si puedes compartir en el chat tu página del blog por favor ah sí claro que sí igual en el twitter si después la peteas yo creo que ahí nos ayuda y la repitamos y también una pregunta que nos hacen es y con esta si quieren vamos cerrando dice ¿cómo aplicar estrategias que permitan dar avance en el logro de aprendizajes? y que puedan ser dicen medibles ok bueno para empezar o sea las estrategias que presentamos son estrategias que número uno ustedes van a definir cómo las cómo las aplican entonces eso del avance del logro de aprendizajes pues depende mucho de ti como profesor por ejemplo pues yo trabajo por proyectos y con un proyecto pues he visto que hay un avance en varias temáticas porque el proyecto pues no es un proyecto por tema sino que es un proyecto que me lleva a varias esas experiencias de los proyectos yo las voy integrando ahora con otras herramientas o más bien con otras estrategias que son tecnológicas ¿no? por ejemplo yo trabajo proyectos y trabajo gamificación porque trabajo con niños de no sé tercer año ¿sí? pero puede ser que tú como docente digas no yo solamente voy a trabajar por proyectos y pues los voy a trabajar cuando vengan a clase vamos a hacer la parte más difícil del proyecto no les voy a estar exponiendo el proyecto porque antes de que vengan a clase ellos ya debieron de haber leído y me van a llegar aquí con preguntas o sea entonces aquí lo que quiero decirles es que la parte del logro de los aprendizajes más que decirle las estrategias ideales es que ustedes las tomen en función de sus condiciones y que también les vayan haciendo las adecuaciones y ya vieron que los niños se les duermen cuando llegan a clases presenciales porque les aburre la forma en cómo se está trabajando pues ahí es momento de meter otros elementos o de cambiar la dinámica para pues fortalecer esa parte de los aprendizajes que sería como que lo que vamos a integrar y la parte de medible pues en ningún momento hemos dicho que no se va a calificar claro que sí se va a calificar nada más que hay que evitar confundir evaluación con calificación la evaluación implica realimentación e implica por ejemplo en que tú digas vamos a avanzar no sé en dos semanas vamos a ir avanzando paso a paso con el proyecto voy a hacer dos cortes para ver cómo van y esos cortes pues son para pura realimentación para que vayan haciendo sus correcciones y ya cuando me entregan la actividad pues ahí yo ya califico ya le pongo 10, 9, 8 de conformidad con mi rúbrica o con mi lista de cotejo pero para esto los niños o los estudiantes ya saben desde el principio pues cómo va a estar la calificación y ya van avanzando junto conmigo en ese proceso pero sí se llega a una calificación o sea inminentemente el sistema nos lo pide solamente que pues hay que ayudarlos no tanto a sacar el 10 sino hay que ayudarlos a que vayan aprendiendo y vayan disfrutando la experiencia que no vayan centrándose nada más en entregar la tarea esto es parte del proceso perfecto y una última me dicen cuál es la diferencia de modalidad híbrida y de aprendizaje en gatillo ah ok muy buena pregunta porque miren de hecho ahorita nos va a pasar lo mismo yo me atrevo a decir que nos va a pasar lo mismo que nos pasó cuando llegó la contingencia y todo mundo quería saber qué estábamos haciendo si estábamos haciendo educación virtual aprendizaje remoto o este educación a distancia o etcétera entonces miren la modalidad híbrida implica estrategias como las que vimos o sea implica estrategias presenciales estrategias virtuales pero implica roles también del profesor y del estudiante por eso les decía que implica ciertos cambios en nuestras prácticas implica espacios diferentes o sea es un espectro mucho más amplio cuando hablamos de modalidad hablamos de varias cosas cuando hablamos de aprendizaje invertido hablamos lo pueden checar en la página flippetlearning.org hablamos de un enfoque dentro de una modalidad entonces el aprendizaje invertido pues se basa por ejemplo en que el profesional de la educación pues debe de tomar ciertas actitudes y también se basa en que el contenido que debe de subir tiene que ser intencional se basa por ejemplo en generar una cultura de aprendizaje distinto por eso les decía que ahí la labor principal del profesor es conectar siempre conectar temática con algo personal y pues se basa en aprovechar espacios o ambientes flexibles que puede ser la plataforma o puede ser un grupo en whatsapp por ejemplo entonces cuando hablamos de modalidad hablamos de algo más amplio y cuando hablamos de alguna metodología o estrategia es un espacio también que puede incluso combinarse con otras la bondad de la pedagogía y de la educación es esa que podemos especular y podemos combinar y podemos crear y podemos hacer nuestras hibridaciones de hibridaciones así que pues adelante perfecto pues muchísimas gracias de verdad Elvia por el tiempo por compartirnos estas ideas sobre modelos híbridos que seguramente pues son algo que a lo que nos vamos a estar enfrentando en las próximas semanas meses llegamos en esta ocasión a más de 300 webinaristas voy a llamar de esta manera entonces agradecerle también a todas y a todos que nos estamos conectando en la tarde continuando con los procesos de formación de todas y de todos entonces de verdad muchísimas gracias y nuevamente me despido agradeciendo al departamento de educación de la universidad iberoamericana y también a la confederación nacional de escuelas particulares pues de verdad muchísimas gracias les compartimos este los materiales ah mira nos salieron de Villa de Cortés Jalapa que yo he tenido el gusto de estar también por ahí en algún momento entonces les mandamos un abrazo un saludo y continuamos los webinars funcionales recuerden por nuestros medios se pueden enterar de ellos por la página de la Ibero por la página de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y también por este educar en contingencia en Facebook muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde un saludo y que pasen de la Ibero